Durante el acto de coronación, José Lara e hijos rememorarán algunos de los temas de al aire y contarán algunas anécdotas de este grupo musical de San Roque, que tuvo mucho éxito en la década de los 90. En la presentación de esta actuación, el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, acompañado de la concejal de fiestas María del Mar Collado, además de José Lara y de su hija Ana, señaló que continúan preparando la Feria Real de San Roque, donde hoy suman la actuación del grupo al aire de una forma especial, ya que este año 2022 se cumplen las bodas de plata, 25 años desde que este grupo participara en un acto de coronación, en aquel entonces en la Plaza de Toros, con Ramón Morata y José Lara. Y seguimos preparando la Feria Real de San Roque y más concretamente el acto de coronación convocado para el martes, día 9 de agosto. Acto de coronación, donde las protagonistas serán la Corte Infantil, la Corte Juvenil, la Reina Infantil, la Reina Juvenil de la Feria Real de San Roque 2022. Una feria que vuelve después de dos años sin poder celebrarse por motivo de la pandemia y, por tanto, después de tres años. La última fue en el 2019, estamos ahora en el 2022, y será la Feria del Reencuentro, la feria dedicada a las sanroqueñas y a los sanroqueños. Hemos anunciado a lo largo de estos últimos días la participación en ese acto de coronación de nuestra jovencita, en este caso de la pequeña Triana Jiménez, que será a la que nos deleite con un par de temas en esa noche especial. Sabemos el nombre de la pregonera de la feria, en este caso de la mano de Olimpia Ramírez, y hoy añadimos en ese compromiso de dedicarnos la feria, de que la Feria Real de San Roque 2022 vaya destinada a San Roque, a las sanroqueñas y a los sanroqueños. Sumamos, en este caso, la recuperación del Grupo Al Aire, y lo hacemos de una forma especial. Hoy y en este año 2022 se cumplen bodas de plata, 25 años, desde que el Grupo Al Aire participara en un acto de coronación, en la plaza de toros de San Roque entonces, y con Ramón Morata y con José Lara. Hoy no podemos contar, desgraciadamente, con Ramos Morata, nos dejó hace unos años, pero sí con José Lara, con ese 50% del Grupo Al Aire, y nos va a recordar algunos de los temas que mucha gente de San Roque, jóvenes de entonces, y hoy todavía más jóvenes, tienen en la memoria. Lo hará acompañado de sus dos hijos, de su hija Ana, de su hijo Álvaro, y contarán algo de lo que ocurría en aquella momento, algunas anécdotas, pero sobre todo nos emocionarán recuperando algunos de los temas de este Grupo Al Aire, que formaban José Lara y Ramón Morata. Creo que otro atractivo más, para que el 9 de agosto, a partir de las 9 y media de la noche, todos decidáis acompañarnos en el acto de coronación de la Feria Real de San Roque. Por su parte, José Lara se mostró muy contento de volver otra vez, después de 25 años, al escenario de la coronación de San Roque. Como ha dicho Juan Carlos, muy contento de volver después de 25 años, otra vez a nuestro escenario de la coronación de San Roque. Desgraciadamente, Ramón no está con nosotros, pero en este caso voy a contar con mis hijos, que ya conocen todo el repertorio, igual que mucha gente de aquí, de San Roque. Y, nada, muy contento, una feria muy sanroqueña. Ya me he enterado que viene Triana, que viene Olimpia, y contentísimos de volver. Vamos a hacer un par de temas, recordando a Ramón. Vamos a hacer las sevillanas de Me Gusta, y también vamos a hacer una rumba, la de Señora, que eran dos temas que nos identificaban mucho y que considerábamos que la gente era de las que más le gustaba. Por último, Ana Lara, que habló en nombre de su hermano y del suyo propio, reconoció que le hace mucha ilusión estar con su padre esa noche. Pues, nada, yo creo que hablo en nombre de mi hermano y mía. Nos hace también mucha ilusión estar con mi padre esa noche, recordando al grupo y a Ramón también, obviamente. Y, ¿qué te digo? Si es que nosotros nos hemos criado con las canciones de al aire, desde antes de yo nacer y desde que tengo uso de razón, en mi casa siempre se han cantado las canciones de los dos discos. Y, nada, muy ilusionado por nuestra feria, nuestra coronación, que la acogemos, que creo que con más ganas que nunca hablo por mí y por todos los sanroqueños, imagino yo. Y, nada, que estamos deseando que llegue el martes día 9 y ahí estaremos, en la plaza aquí en San Roque.